Niño del alma Los ángeles vienen, los ángeles vienen a justo odiarte niño divino Niño del alma, vengo a cantarte un mamuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a justo odiarte niño divino Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del portal Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del portal Niño del alma, vengo a cantarte un mamuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a justo odiarte niño divino Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del portal Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del portal Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del portal Cantando, cantando al niño Jesús, alСТ